Lizana, ¿vos te va a gustar un abuelo? ¿Te va a gustar un abuelito? Sí. Hola querida, ¿cómo estás? Lizana, antes de que nos vayamos de Orlando, me puse a pensar que yo sé exactamente cómo agradarte a vos. ¿Cómo es? Número uno de cosas que a Lizana le ponen felices. Dormir. Pero ya no tanto como antes. Pero lo sigue siendo. Número dos. Tomar café. Por eso me pidió Mateo el café. Y si es café, capuchino con leche de... Avena. Tercero, comer sushi. Por eso pidió sushi, Mateo. Esa es la tercera cosa que le gusta a Lizana. Cuarta cosa que más te gusta es vestirte linda. Sí. Ponerte un buen vestido, maquillarte, peinarte, producirte así. Y en quinto lugar, ir a un lugar que no haga ni mucho calor, ni mucho frío, y que no haga ni mucho viento, ni poco. O sea, tiene que ser el clima en una temperatura perfecta. Tiene que estar 23 grados. El viento así, una brisita nomás para que te refresca acá un poco la nuca. Y ese es el lugar perfecto. Sexto. El lugar no puede tener mucha gente. O si hay mucha gente, la gente tiene que estar como callada en silencio. Y caminando así a una distancia que vos no te molesta. Séptimo. No puede haber ruido tampoco. Si vamos a ese lugar, no debe haber ruidos fuertes como músicas altas, o no puede haber gente gritando mucho, o cosas así porque te molesta. Octavo. Es mejor que sepas a dónde vas. Hay que reglas. No se puede llevar zapatillas. No se puede llevar cámaras. Todo eso, Lizana va más tranquila. Noveno lugar. Buscar un transporte barato. No gastar. Si podemos ir de transporte autobús, que cuesta 2 dólares, mejor. Y en último lugar, para coronar la lista, diría de las 10 cosas. A la mañana, la primera media hora, no le digas nada a Lizana. Levantarla con un café y un desayuno. No la hagas caminar. No le pidas para hacer cosas. No la mandes a buscar algo. No le pidas nada. Dejala que se despierte. Sí, mi amor. Todo, ¿qué? Sí, mi amor. Ahí después empiezo a hablar. Bueno, tenemos que hacer el video. Ahí sí. Te doy 95%. No hablo más nada. En un ratito salimos para Ohio porque nos vamos de una amiga, que es de aquí, gringa, y nos invitó a ir a la casa. Y lo llevamos a ustedes en esta aventura. Sacá todo. Tiene que entrar acá, a ver. No quiero multa, ¿eh? No quiero pagar. Este ya sacándolo, ya se van 10 kilos. Empujala. No, va, va. Mi amor, empujala. Ponela. ¿Te di? Bueno. Muy bien. Sí va. Sin multa, ¿eh? En cuanto estamos acá sentadas, charlamos con Lizana, y nos pusimos a recordar la cantidad de oportunidades que hay en Estados Unidos y en Estonia, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir, por el solo hecho de hablar el inglés. Yo me acordaba, por ejemplo, cuando llegué a Estonia, conseguí trabajo por hablar el inglés. Después me cambié un trabajo que me pagó más dinero porque mejoré mi nivel de inglés. Y conseguí el amor de mi vida también porque hablaba inglés. Y yo siempre le decía a los seguidores, estudien inglés. No saben las puertas que les va a hablar. Y las oportunidades de negocio que hay acá en Estados Unidos que uno puede trabajar remoto, por ejemplo, y ganar en dólares sin estar acá. Entonces, se nos apareció en la vida Italki. Y se lo queríamos recomendar. Porque es la primera vez que encontramos algo que decimos, esto a nuestra comunidad les va a encantar. Porque tiene todo lo que venimos hablando desde que empezó este canal. ¿Y qué es Italki? Italki es una plataforma donde podés tener clases personalizadas, uno a uno, con un profesor de habla nativa. Como la plataforma tiene más de 150 idiomas, pueden elegir prácticamente el idioma que quieren y aprenderlo con alguien que es local. Y lo mejor de todo, lo haces hablando. Entonces vas practicando tu comprensión y expresión oral. Aparte, tiene más de 30.000 profesores en todo el mundo. Y lo que más me gustó es que pagas por lección y no por suscripción. Ahí no quedas enganchado a nada. Y podés elegir el precio de la clase que vos querés. Si quieres pagar 5 dólares la clase, lo podés hacer. Si quieres pagar 30 o más, podés hacerlo también. También es que podés aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo que más me gustó de todo es que tiene una comunidad. Y eso me hace acordar cuando nos conocimos, porque nuestro interés era mejorar nuestros idiomas. Y aparte de eso, relacionarnos con personas que tengan un mismo interés en común. Ahora vamos a hacer una clase para que vean cómo es la dinámica. Y ya volvemos. Hola, Liz. Hola, bienvenido de verte. Cuando buscamos un trabajo, ¿cuánto importante es mi pronunciación? La cosa más importante es que eres un excelente comunicador. En cuanto a entrevistas con mis estudiantes, vemos los diferentes aspectos y las preguntas típicas que se encuentran en una entrevista. Ajudan a que les pones la claridad y la acuridad cuando se trata de la pronunciación. Si les pareció interesante esto, los primeros 10 dólares que carguen en la página se van a ganar 5 dólares de bonus. Usando este código. Y esto solo es para los primeros 50 inscriptos. Y en la descripción del video les dejamos el link para que puedan acceder a esta promoción ahora mismo. Disfruten bastante, aprendan y mejoren su vida. Ahora estamos esperando el vuelo que está atrasado. Empezó a las 12, después a la 1, después a las 2, después a las 2 y media. Vamos a ver si llegamos hoy. Bueno, llegamos a Cincinnati, Ohio. Hace mucho frío acá. Ahí están los chicos. Y llegaron nuestros amigos Lizana. ¿Cómo estás? ¿Cómo se saluda? ¿Arianita, cómo se saluda en Estados Unidos? ¿Sí? ¿O así? Hola, un gusto. Mucho gusto. ¿Cómo va, amigo? Mucho gusto. ¿Todo bien? Un gusto a conocerlos. Hola, mucho gusto. Soy novio. Los estamos conociendo junto con la audiencia. Sí. Hola, ¿cómo están? Después nos presentamos mejor. Está bien. ¿Hace frío acá, eh? Hace frío, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Acá estamos llegando ya a la casa de los chicos. Ni los presentamos todavía. Pero mira, Gerardo es de Venezuela. Y Arianita es primera generación de familia polaca. Sí. Pero ella es americana. Y nosotros nos conocimos por internet y nos ha invitado a venir a Ohio a que conozcamos un poco más la cultura americana, ¿no? Que era lo que queríamos. Gringa. Gringa. Muy gringa. Se puede decir gringo, no hay problema. Claro, claro. No es una ofensa decir gringo. No, no. Bueno, gringo. Bueno, ella dice que si es de manera... Depende en... Depende del tono de voz. El tono de voz. No sé, ¿por qué en Estados Unidos ponen eso? Sí, es curioso. Eso que suben por afuera. Sí, es muy curioso. Yo tampoco entiendo. Eso es un fire escape. Pero... Ah, porque aquí los edificios son todos como de madera y si prenden fuego y... Yo ya vi, por ejemplo, Batman y Spiderman subiendo por esos lugares. Sí. En la película. Che, miren estas casas bien típicas, ¿eh? Sí, sí. Bien típicas. Estos edificios son como de hace 100 años. Ah. Porque este es como el... Una de las primeras urbanizaciones de Cincinnati. Pasen, chicos. Guau. Qué hermoso. Qué lindo. Me toca quitar los... Ah, ¿no? ¿No se quitan los zapatos acá? No, yo nunca me los quito. Qué hermosa casa. Gracias. ¿Esto es una típica casa americana? No. No. El televisor... El televisor sí lo es. Guau. Solo en Estados Unidos veo televisores así. El televisor es más grande que yo. Eh. Llegamos a las tiendas y preguntamos. Es el más grande. Literal, así. ¿Cuál es el más grande? Guau. Chicos, por ahí alguien le trajo algo. No sé quién les trajeron allá. ¿Cómo? Ahí les trajeron algo. ¿Qué es esto? ¿Quién nos trajo esto? Una carta y un chocolate. No. Guau. Son los de Venezuela. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ah. Este es el favorito. Hope your Halloween isn't too scary. Welcome to Cincinnati, Mateo, en Lizana. Ah, gracias. ¿Quién fue que lo dejó? Ah, reburra el chico. Ah, gracias, Bianita. Gracias por recibirnos en su hogar. Gracias, amigo. Gracias. A ustedes por venir. Estamos contentos que nos visiten. Estamos acá hablando con Lizana porque Gerardo es venezolano. Nosotros queremos ir para allá. Y yo pregunté en qué dinero se manejan. Y nos dijo Gerardo que es todo dólares por esta situación que nos está mostrando aquí. Vos vas organizando por inflación, digamos. Mirá la masa que hay. Mirá, con las que lleva el de 200 mil. ¿Tú los coleccionas, Gerardo? Mmm, sí, me gusta. ¿Los guardas de recuerdo? Sí, de recuerdo. Yo voy a Venezuela con este billete. A la panadería. Y le digo, bueno, quiero pagar el pan. ¿No me lo agarra? No, probablemente ya tienen otro billete, no sé. ¿Tú, Ariadnita, ya fuiste a Venezuela? No, nunca, pero quiero ir un día. Ah, tienes que ir entonces. Volvemos en un rato. Volvemos en un rato cuando encontremos el billete del mayor número. Bueno, Mateo. Entonces, ¿cuál es el billete más grande? Cuando yo empecé mi, por así decir, mi niñez, en mi adolescencia, usé estos billetes como hasta el 2014, creo, 2015. Este era un billetazo. ¿Te regalaban eso en tu cumpleaños o...? Me daban dos de eso y hacía desastre. Y se fue devaluando como que ya no necesitabas dos, necesitabas cuatro, cinco, seis. Hasta llegó un punto que necesitabas como cien para comprar, no sé, una harina pan. O sea, no te estoy mintiendo. Este billete se volvió nada y la gente sacaba pacas. Luego, el gobierno decidió imprimir más. Y esto como que alevió un poco. Cuando el gobierno sacó este, este valía cinco dólares. Después, se devaluó tan rápido que el gobierno de 20.000 sacó 100.000. ¿Lo escribieron ya porque no entraban los ceros? Sí, 100.000. Ese creo que ha sido el billeto más alto que han sacado en la historia. ¿Cuánto era esto en su época? Recién salido, como unos 18 dólares. Recién sacado el horno, pues. Y se devaluó rapidísimo. Decidió imprimir otra vez otra tanda de billetes. Le quitó 3-0 la moneda. Este era el de 200.000. Este era el que le seguía. Pero el gobierno, en vez de ponerle 200.000, le puso dos bolívares. Este es de 500.000 y este es de... Un millón. Este sería del millón. ¿Y este 20 millones? Ese sería 20 millones. ¿50 millones? No, ese sería 2 millones. ¿50 millones? ¿5 millones? ¿Este entonces es un millón? Sí. O sea, ¿tú eres billionaire? Sí, en Venezuela sí. Arianita, ahora sé por qué te casaste con Gerardo. Porque es billionaire. Por eso era. Bueno, como mañana es Halloween, nosotros vamos a disfrazar también. Y nos trajeron a esta tienda acá en Mississippi. Kentucky. Ya cruzamos el río. Kentucky Fried Chicken. Norte de Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Ahí está. Nos trajeron para que nos compremos los disfraces. ¿De qué te van a disfrazar? ¿Ya saben? Sí. Sí. Ya sabemos. Primero buscamos y ahí decimos. Exacto. Ok. Vamos a ver qué... Acá celebran fuerte, ¿eh? Acá es más fuerte que Navidad. Casi. Wow. Hay unos disfraces de motos. Mira el precio. Ah, déjalo ahí. 200 dólares. No, déjalo ahí. No, pero ese no es un disfrazar. Creo que es un muñeco. Eso es un muñeco para estar afuera de tu casa. Para ti, Arianita, ¿este es un buen precio o es un precio alto? Tú como americana. Para mí es muy alto. Pero depende en la estatura. Porque si ese es muy alto, mira, ese es 6 feet tall. Como a mí, mi tamaño. Muy bueno. Sí. Para nosotros dos, los latinos, tendrían que ser unos enanitos. ¿Viste los enanitos que pones en el jardín? Sí. ¡Qué bueno este! ¿Cuál es este caro? 50 dólares. 50 dólares. Déjalo ahí, mi amor. ¿Ustedes ya tienen ideas que buscar o no? Yo creo que por allá la parte de hombre. Y por aquí está la de los niños. Yo iría por la parte de hombre. ¿Qué te parece? ¿Pero esto es para Halloween o para otra cosa? Me encantó, mi amor. Vení a meter. Vamos. Wow. Mirá, Lizana. ¿Quieres un disfraz, mi amor? Acá es toda la bruja. Bueno, hay muchas cosas. Nunca vi una tienda de Halloween. Esta tienda solo abre para Halloween. Y después cierra. En dos días no va a encontrar nada. Este va a ser otra tienda, otra cosa. ¿Recordá? ¿Qué es eso de la década del 70? No, la Barbie. ¡Ah, Barbie! Eso no asusta. ¿Vestiste de Barbie, Lizana? Es que aquí en Halloween no te hagan que asustar. Podés ser cualquiera. ¡Oh! Eso. Ustedes ya deben tener 500 disfraces de todos los años que han salido a la calle, ¿no? Sí. ¿Vos a Ariadnita tendrás 500 disfraces en tu casa? Sí. No, la verdad tengo uno. Es... ¿Sabes qué? ¡Ay! Este voy a llevar. Mirá. Ahí está Mateo. Ahí encontramos a Mateo, mirá. Mateo y Gerardo, ahí los dos. ¿Será? Vamos los dos, sí. ¿Te vas a poner esto? ¡Opa! Arrestadme, ¿eh? Mi amor, tenés este también. Anabelle. La muñeca esa. ¿Ya miraron a Anabelle la película? Sí. No da miedo. A la revista publicada. Es cringe. Me gustan las de terror. Bueno, no da miedo, la verdad. ¿No te gusta la película de terror? No. A Lizana tampoco. Es que todo el tiempo estoy así y comentándose así para ver. A Lizana tampoco le gusta. Pero no porque me da miedo, me da miedo después en la oscuridad. O sea, no te da miedo la película, te da miedo como recordar la película. Porque en la oscuridad, ¿quién aparece? Con la motosierra. Con la motosierra. Beautiful este, ¿eh? Oh, este también está lindo. Ay, me gusta. Me gusta este, ¿eh? Este ponete vos, Ariadita. Sí. No sé, a ver qué dice. Se ve bien. Hey, Billy, ¿cómo estás? Dios mío, me da miedo. Ven aquí, quiero darme un poco de cancha, chica. Ven aquí, chica. No. Estoy todavía activa. Ven aquí. No. No sé si de acá no. Estaban a parecer un pescado. Cuando seamos viejitos. Sí. Miren, chicos, así van a quedar ustedes cuando envejezcan. ¿Viste qué lindo? Muy bien, chicos. Oh, that's cute. ¿El tuyo tiene dientes o son tus dientes? No, mis dientes. Oh, ¿son tus dientes? Sí. Oh, eso es asustador. Tengo cuernos, señor. ¿Te pusieron los cuernos? Ay, pobre, mi amor. Qué grandes que son, ¿eh? Sí. Pero acá va por aquí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Buenas tardes, gente. ¿Cómo andamos? Nosotros acá, medio dormidos. Veníamos durmiendo en el auto. Hoy es Halloween y lo vamos a celebrar. Yo nunca celebré Halloween. Yo tampoco, mi primera vez. Yo corté una calabaza con la cara, pero así nunca. Yo me vestí. Yo te digo que ni siquiera he cortado la calabaza. Nada. Y hoy estamos acá, mirá, nuestro amigo Ariadita. Ariadita está acá. Ay, el perrito, Ariadita, que se escapa. Mirá que se le escapó. Yo la tía Nelida. Llegó la... Llegó la tía Nelida. ¿Tu tía también se llama Nelida? Sí, se llama Nelida. Gerardo. Gerardo, contale a la gente cómo se dice tu nombre en inglés. Mi nombre es Gerardo y en inglés la gente lo pronuncia Gerardo. Gerardo. Entonces, cuando voy a comprar algo, tengo que ver mi nombre. No puedo decir Gerardo porque no me entienden. Tengo que decir... Gerardo. Gerardo. Y el mío es Mateo. 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 Y Ariadita. Y Ariadita. 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 Y la cosa es que hoy vinimos a la casa del papá de Ariadita porque vamos a ver cómo se celebra un Halloween de verdad. ¿No es cierto, Ariadita? Sí, vamos a hacer trick or treating. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Trick or treating. Es cuando los niños van con sus padres y pedir comida, pero dulces, por los niños. Y ellos van a ir a caminar a cada casa y decir trick or treat. Y la gente va a dar comida a los niños. Ah, y nosotros vamos a salir a pedir todo como hacen ustedes. Sí, sí, siempre. Cada año vamos a ir a las casas. Y todavía estoy pidiendo para dulces. Y me voy a disfrazar y todo. Ah, bueno. La pregunta es, ¿de qué se van a disfrazar para pedir dulces? Ajá. Eso vemos. En un ratito. En un ratito se verá. Estos son mis amigos de Estonia. Hola, Marc. Hola, Mateo. Hola. Hola, Mateo. Hola, Mateo. Hola, Mateo. Qué casa tan grande, Ariadita. ¿Es aquí que tú te criaste? No, mi papá mudó aquí hace dos años. Tres años. Guau, qué casa tan grande. Preciosa. Esta es una real casa americana, ¿no es cierto, Ariadita? Con los cuadros, todo lindo. Es bienvenido. Joey, dame hola. Estos son mis amigos. Hola. Hola, Joey. Tengo una pregunta. ¿Es tu hermana? ¿Estoy tu hermana? No. No. No siempre dice eso, ¿qué? Porque soy la mitad. Siempre dice que no. El patito. Claro, como eres mitad hermana, dice que no. Mira, qué lindo. Se llama Jack O'Lantern. ¿Por qué le hacen, tipo, varias decoraciones? Porque yo ya vi, por ejemplo, con una cara. Ah, un fantasma le han hecho. Para mí eso fue muy difícil. Ah, pero mira, al otro lado tiene otro... Ah, eso sí. Ahí está. ¿Qué está pasando? Estamos armando lo que sería el disfraz de Ariadita. Se va a vestir de una caja de Barbie. Y el disfraz es muy completo porque, literal, viene con los palos, todo. Es una caja. Es como armar un inmueble, ¿no? Sí. Así se va a vestir Ariadita. ¡Guau! Está nevando, mira. Es igual a Estonia, mira. Es igual a Estonia. ¿Será que vamos a poder salir a buscar caramelo, Lizana? Una casita. Oh, my gosh, Lizana. Creo que el abuelo se va a desmayar. ¡Guau! ¡Oh, my gosh! Vamos a recibir bastante chocolate hoy. Tal vez nos den un kilo de chocolate hoy, Lizana. Ese es mi plan. Por eso. El abuelo se volvió loco, Lizana. Vamos a hacer un cambio de look a Mateo. Vos sabés que mi pelo ya es blanco, pero me lo pinto de negro. Entonces ahora me lo voy a repintar de blanco. No, pues mejor vamos a lavarte el cabello y sale mejor. Exacto. Solo sacame el color y listo. Sí se pinta. ¡Oh, la oreja! Perdón. Me pintaste la oreja. ¿Qué te parece, mi amor? Lizana, ¿vos te va a gustar un abuelo? ¿Eh? ¿Te va a gustar un abuelito? Sí. ¡Ey, querida! ¡Cásate conmigo, por favor! ¡Cásate! ¡Mua! El abuelo termina. Ya que nos dicen que yo soy la niña. Y a mí me dicen abuelo. Abuelo. En los comentarios. Me dicen el abuelo o Mateo. La niña y el abuelo. Acá estamos. La niña y el abuelo para Halloween. ¿Qué te parece, Gerardo? Lo que no sé es si eso es un disfraz o es la vida real. Porque se disfrazaron de lo mismo. Exacto. ¿Nos darán caramelo hoy, Gerardo? ¿Tú qué crees? Sí. ¿Y a Lizana, sí? ¿A ti no sé? ¿Y a Mateo? Tal vez medicina. ¡Grandpa! ¡Tengo algunos canales para ti, pequeña chica! ¡Grandpa Mateo! ¿Tengo algunos canales? ¡Tengo algunos canales, pequeña chica! Hola, abuelita. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Muy bien. ¿Bien? Bueno, tráeme la pastilla, querida. Estás muy preciosa, mi amor. Esperemos que no se te huele la pollera con el viento, amor. ¡Uh! Es un peligro. Si no, te pueden dar muchos chocolates. ¡Bien! Vamos a comenzar la fiesta. ¡Uh! ¡Qué frío! ¡Oh, guau! Mi amor, te vas a congelar. No, mi amor, ponete el abrigo. No quiero que te enferme, mi amor. Gerardo, nosotros nos quedamos a traer a la cámara porque a nosotros nadie nos va a querer ver. No, nadie nos va a ver. Vamos a filmar a las chicas para que den más vistas. Más vistas. Exacto. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Se van a morir de frío? No, vamos a ir en el carro. No entendí cuál va a ser la dinámica. Vamos en el carro porque hace mucho frío. ¿Y bajamos en las casas así del auto? Sí. Nos va a tocar porque hace mucho frío. ¿Es la primera vez que vamos a festejar Halloween en el auto? Yo creo porque hace mucho frío. Es mi idea, pues, no sé. ¿Esta es caja que habrá aquí o no la llevamos? Cabe, cabe. Yo voy caminando. Ustedes vayan en el auto, mi amor, y yo camino y voy filmando el camino. Mirá, ahí viene la gente, mirá. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven aquí! Gerardo, el abuelo se va por una caminata. Hasta luego. Gerardo, cuida de mi esposa. Chao, mi amor. Nos vemos. Chao, esposo. Chao, querida, cuídate. Nos vemos, mi amor. Viejo, vamos. Vamos, vamos, Marianita, vamos. Ahorita tenía mi vestido, pero nada, es tan frío. ¿No pudiste aguantar? No. Mis manos son rojas. Está congelada, Marianita. Mirá, mirá, el perrito también se vistió él. De Halloween. Sí, tan lindo, con tu camiseta. Mami, ya, pobrecito. Se tiró unos peditos hoy, pobre. ¿Hasta qué hora hay que juntar caramelos? Creo que hasta las 8 o 9, porque hoy es un school night, como mañana de escuela con los niños. Los jóvenes van a estar afuera hasta las 9 o 10, pero depende del frío también, porque es insuportable. Si hace mucho frío, se van a casa. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Esto se puede agarrar? Sí, claro. También siempre ponen una calabacita decorada y todo, y los dulces ahí. ¿Nelida también va a estar en el video? No. ¿No? Nelida, tú ya eres famosa, ¿sabías? ¿Sabías, tía Nelida, que tú ya eras famosa? Apareció la tía. Miren, ¿viste que yo siempre digo la tía Nelida? Aquí está. Los que no sabían, mi tía Nelida es venezolana. Aquí está la famosa tía Nelida de todos los videos. Si quieren mandarle un saludo a alguien, tía Nelida, aproveche. No, 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 de verdad que es un placer estar aquí. Primera vez que veo todo esto de Halloween. Y nieve también. Y nieve también. La nieve. Hoy la tía Nelida vio la nieve por primera vez en la vida. Y se emocionó. ¿No es cierto, Nelida? Así es. ¿Qué es lo que me gusta, tío? ¿Qué es lo que me gusta? Lizana, a mi traje el señor no le gustó, pero al de las chicas sí. Mira a los niños corriendo. Los niños se desesperan todos. Lizana, la verdad, parece como una niña. Sí. No, parece, parece. ¿Puedes tener más de una? ¿Te lo hiciste? Gracias. Estás bien. Super. Muchas gracias. Adiós. Ok, estamos yendo muy bien hasta ahora. ¿Un poco los chin? Ponete los chin, mi amor. No, ya viste esta película, It. La película de It. Sí. Es igual. I bet this Halloween will be a real fried fest. Don't you agree? Wow. Ahora sí, mi amor. Let's wait for the grandpa here, girls. Grandpa is coming here, girls. Wait a second. Do you need a piece of candy? No, I need some pills. Do you have some pills? I need pills, girls. My back is hurting, you know? If you've got some pills, I really appreciate it, ok? Thank you, girls. See you later. Bye. Hey, es muy divertido esto, ¿eh? Sí, bien. Porque la gente te da caramelo en la calle y se pone para las fiestas. A ver, voy a comer. Es ácido, a ver. Ay, qué rico que es ese. Me encanta ese caramelo. ¿Cómo se llama? Es un caramelo ácido. Sour touch. ¿Está rico? Qué gusto al químico, me encanta. Pero está bueno, sí. Hay más caramelo ahí, mi amor. Tres con tres. Una bolsa dejó. Ya va, pero no me gusta Jellipins. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosita? ¿Qué es eso, mi amor? Skitter. ¿Y qué es? Ah. Los colores. Mi amor, me quiero comer uno de esos que son agrios. Me gustan los agrios. Ahí está, gracias. Pero el abuelito tiene los dientes malos ya. No tengo ni dientes, mi amor. Estoy sin muelas. No tengo más muelas, querida. Estoy muy, muy desgraciado. Una pobrecito. Mmm, qué rico. Está rico, ¿eh? Uh-huh. Muy buen. Wow. ¿Tienes algo para este viejo? No, no, no. Sí. Lo amo. ¿Quieres algo también? Ok. Gracias. Gracias. You're welcome. Thank you. Está lleno, ¿no? Está lleno rápido. Mirá, ¿quién va a comer todo esto después? No sé. Ariana, Ariana se lo comen en tres días. Aprovecha que tienes edad, Ariana. Aprovecha que tienes edad. ¿Hablas tu experiencia? Cuando tenga mi edad no puede más comer caramelo. ¿Qué edad tienes? 86. Wow. 86 años tengo. Hola. Hola. ¿Quieres algo para este rumpa? Hey, yes, we got something for him. Oh, thank you so much. You're welcome. See you later, young girl. You're never too old for candy to eat trick-or-treat. See you later, young girl. See you later. Thank you. You're welcome. It's never too old for some candies, isn't it, boy? Sabían que en Estonia hay su propio Halloween, que viene de su propia tradición, pero se visten como, pongo una foto, no pueden solo pedir dulces, tienen que cantar algo, o dar una poema, o bailar, y gracias a eso como que te dan. No es tan fácil como aquí, que es solo, dame dulce y ya, allá hay que ganárselo. No, 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 los niños no hablan nada, ellos tienen su cosita y ya. Y lo piden aquí, es fácil. Sí. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Keep on going, boy. I like that. Yo creo que a la gente le debe gustar mucho reírse con los disfraz y ver gente, que vaya a su casa y se ríen, se ríen un poco de algo, ¿no? Esa es la idea de la temática, ¿no es cierto? Yo creo que sí, más que todo para los niños, la disfrutan mucho. ¿Qué es eso? ¿Tiene alguna araña dentro? Ah, ¿es eso? No, yo quiero que vean la calidad de los dulces que te dan, no te dan un dulce barato, te dan todos dulces caros, mirá. ¿Qué caro? Mateo. Fuimos a... ¡Oh, qué bueno! Fuimos a Kroger y una bolsa de dulces cuesta como 20 dólares por mucho. Pueden llegar de 20 hasta 50. 20 hasta 50. Y la gente acá invierte, ¿eh? Se gastan como 100 dólares en dulces, relajado. ¿Te imaginas tú gastándote 100 dólares en el supermercado para regalarlos en dulces? ¡Wow! Una locura. Una locura, es una locura, realmente. Qué diferencia económica que hay en los Estados Unidos con tantos países, ¿no? Ya va, pero ese viejo está caminando tan rápido. ¡Wow! 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 ¡Eso es una locura, hermano! ¡Eso es rojo, hermano! ¡Me encanta! ¡Eso es lo mejor que mi! Son simpáticos los americanos en Halloween. Muy simpáticos. Son muy simpáticos, ¿eh? Te hablan, se ríen, se divierten. ¿Por qué los niños no tienen tantos dulces, pero nosotros no tememos? ¿Por qué será? Sí. ¿Por qué será, eh? Casi está full. Y solo fuimos a cinco casas. ¿Se ve esto, Gerardo? Todo lo que puso este señor. Mirá la cantidad de decoración que hizo. Se bastó una afortuna. ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, yo hice mi noche! ¡Chica, trí! ¿Más esto, a mi papá? ¡No, a mi papá! ¿Tú tienes algunas pilas? ¡Más, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Grandpa no te gusta eso! ¡Grandpa te gusta otras cosas! Como candy. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Sabes que me parece increíble? Que esas chicas vinieron con el auto desde lejos para dar caramelos. Porque dijeron que por su casa no estaba pasando nadie. Hasta eso hacen. Y todavía ya está afuera en el frío. Y en el frío. Esto me parece que a la gente le gusta más que el mundial de fútbol, por ejemplo. Sí, la copa del mundo ni siquiera sabían que era la copa del mundo. Acá son fanáticos. ¿Será que ya terminaron de buscar a Andy? Yo creo, chicas. Está full. Mi amor, ¿no crees que ya estamos bien? Sí. Sí, sí. La tía Nélida. ¿Crees que ya estamos bien o más? Falta. Yo agarro. Bueno, dale. Wow. Mateo, para los que decían que la tía Nélida no existe. Ahí está. No, ya la presenté. Ya la presenté a mi tía. Es mi tía Nélida, no la tuya. Ok. Acá va a haber una disputa de tías. Y yo me la quedaré. Lizardo, Mateo. Hola. Un gusto, Katherine. ¿También argentino? ¿Cómo estás? Sí. Quedó bueno el maquillaje. Ah, gracias. Tenía que haber ido con Katherine porque les dieran más dulce. Claro, si iban las tres, más dulce todavía nos daban. Nosotros ningún dulce. Ni un Kit Kat. Nosotros no nos dan nada, amigos. A ver. A ver. Wow. No, no, no. Qué cantidad. Mirá, mirá, mirá. Kit Kat. Uh, este es riquísimo. Oh, qué producción. Para nada, porque de mil fotos escogen una foto. Es el video más random que ya hicimos en el canal de YouTube. Estamos filmando cualquier cosa.